Música 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 Si no es posible que estemos Pero hay que andar preparados El reino no pasa Siempre es un poco para el amor Quienes que agarrar el ritmo Quienes que aguantar las velas Como Dios y otros somos Si no te vas a dejar de veras Temos en todas las haciendas La manada de ustedes Quienes que agarrar el ritmo El pollo de los patrón La policía es julián También me rompo los morros Y el revo se va a mandar El rey grande patrón La policía es julián Quienes que agarrar el ritmo 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 Cuando nos amanecemos Quienes que agarrar el ritmo 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 ¡Gracias!